Y es Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre nuestra Inmaculada, San José nuestro Padre y Señor, ángeles de la Guarda, intercedan por nosotros. En estos diez minutos con Jesús, como siempre, empezamos pidiéndole una especial asistencia para que nos ayude a hacer la oración. Esto es diálogo con Dios. Estamos procurando mantener y establecer y alimentar esta relación con Jesucristo, de manera que Jesucristo sea realmente lo más importante de nuestra vida, el protagonista más importante de nuestra existencia. Por eso le pedimos una especial gracia, para penetrar mejor el sentido del Evangelio con su gracia, para que se grave más en nuestros corazones. Él nos ha dicho, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas. Necesitamos estar cerca de esa luz para no estar en las tinieblas de la ignorancia, del no entender qué es lo que tenemos que hacer, no saber cómo tenemos que reaccionar, no saber cómo tenemos que contestar, cómo tenemos que decir las cosas, qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos vivir en la luz para saber qué hacer, también para enterrar rencores, envidias, broncas, todo eso que nos hace tanto daño porque nos aleja tanto de Dios. Un rencor en el corazón es un alejamiento de Dios tremendo, nos vuelve una sordera al corazón que nos impide escuchar la voz de Dios. Por eso pidámosle hoy especialmente una gracia al Señor para poder siempre penetrar, comprender mejor el Evangelio. Dice el texto de San Juan, en aquel tiempo estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles, vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y lo vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? Ella, tomándolo, confundiéndolo con el hortelano, le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dijo, María. Y él se volvió y le dijo, Rabuní, que significa maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido a mi Padre, pero anda, ve a mis hermanos y deciles que subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. En estos días estamos recordando esos primeros momentos después de la resurrección del Señor. En la primera lectura hemos visto el discurso de Pedro, inmediatamente después de recibir al Espíritu Santo, según el texto, él, que ha experimentado en su vida la fuerza de la resurrección, realizará la misión encomendada por Jesucristo, ir y hacer discípulos míos a todos los hombres con los que se cruce. San Pedro tiene esto grabado en el corazón. Escuchándolo a Pedro hablar a una multitud que no conocía, congregada para la fiesta de Pentecostés, recordando su pasado inmediato, su incapacidad, su negación de Jesús en la noche del jueves, su huida, su cantidad de metidas de pata, pero sobre todo la traición. Despierta a nosotros sentimientos de gratitud, de admiración. Pedro, después de haber sido todo eso de pecador, es ahora todo de santo. También da mucha confianza en la fuerza transformadora de la gracia. Ese Pedro que hacía pocos días no podía convencer a nadie de que Jesús se había resucitado, después de Pentecostés, podrá llevar la buena noticia a miles y miles y miles de personas. El primer domingo de Pentecostés se ha bautizado en 3.000, al siguiente 5.000. Es una locura teniendo en cuenta que Jerusalén era una ciudad con cerca de 50.000 personas fijas. Había fiestas y había mucha gente que venía para las festividades, pero es muchísima gente la que se ha convertido. Y la predicación de San Pedro no es brillante, es normal. Es Dios el que está actuando en los corazones de la gente, como queremos que actúe en nuestros corazones y en los corazones de todas las personas con las cuales nos cruzamos. Por eso es muy bonito ver a Pedro cobarde, a Pedro pecador, a Pedro traidor, que lo traiciona el Señor, que lo deja solo, que lo abandona, como después de arrepentirse, de purificarse por la penitencia, porque hace falta pasar por la penitencia, hace falta pasar por la cruz, como Pedro, recibirá la gracia del Espíritu Santo que lo va a llevar a cumplir su misión. Este proceso maravilloso de transformación ha continuado a lo largo de la historia en todos los cristianos. Cristo sigue vivo, haciéndose presente en cada persona que es capaz de reconocerle y vivir en comunión con él. Pedro expone con vehemencia el núcleo del mensaje cristiano. El mismo Jesús, a quien vimos crucificar, Dios, constituido Señor y Mesías, lo ha resucitado. Como respuesta a las palabras de Pedro surge un cuestionamiento interior, que es como una pregunta, ¿qué tenemos que hacer ante la proclamación de la palabra? ¿Yo qué tengo que hacer? Y nos señala el camino, un comienzo que es arrepentirnos, arrepentíos, es decir, cambiar la mente y el corazón, dejarnos transformar por la gracia. Esto no es un programa de cuaresma, sino es un programa de toda la vida. Cristo ha resucitado. Es la proclamación más importante repetida en estos días y en toda la historia del cristianismo. Jesús ha vencido la muerte. Los evangelistas, con algunas pequeñas variantes derivadas de los distintos contextos culturales o comunidades a las que se dirigen, ponen por escrito lo que vivieron, oyeron a través de los relatos que se iban sucediendo en las comunidades de los creyentes. Ni Juan ni los demás evangelistas escriben una crónica de lo sucedido al tercer día de la muerte de Jesús. Expresan lo que ha significado para ellos su encuentro con Jesús después de la muerte, la transformación que experimentaron en sus vidas. No sin antes recorrer el camino de la cruz, un camino en un acento de dificultades y de sufrimiento. Todos pasaron por el miedo, el fracaso, la desorientación, la pérdida, la búsqueda. Todos al leer el texto de hoy sabemos el contexto en el que se han desarrollado los últimos días vividos por Jesús. Tenemos la representación mental de las negaciones, de los abandonos, de la traición, pero también de la fidelidad de las mujeres al pie de la cruz. Hoy la palabra nos vuelve a hablar de fidelidad, de perseverancia, de amor. María Magdalena busca a Cristo, su cadáver, al cuerpo muerto de Jesús. Y como nos lo cuenta San Juan, va a realizar ese último acto de amor que es embalsamar el cuerpo muerto de Jesús. Es posible que María Magdalena contemplara todo eso en la oscuridad y cercanía de un sepulcro vacío. Por eso qué bonito es ver la transformación después de ese encuentro con Jesús de María Magdalena y cómo sale corriendo a comunicar a los demás que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado. Esta es como la trascendencia de lo ocurrido en el corazón de María Magdalena. Jesucristo está vivo. Esa certeza de que Jesucristo vive, de que ha resucitado y de que por lo tanto estará junto a nosotros siempre es lo que Dios espera de nosotros. Que sepamos mostrar a los demás que Jesucristo vive, que Jesús está vivo y podemos encontrar con Él. Para eso es necesario que nos encontremos con Jesús. Que podamos decir como María Magdalena Raboní, Maestro, Jesús, estás vivo. Qué bonito poder recordar esa expresión de María Magdalena cuando se topa con Jesús resucitado y le dice Maestro, Jesús, estás vivo. Que nosotros también podamos decirle eso a Jesús. Digámoselo especialmente en este rato de oración que muchas veces digamos Jesús, estás vivo. Jesús, has resucitado. Jesús, no estás muerto para mí. Siempre estarás vivo. Siempre puedo contar con vos. Siempre estás a mi lado. Que Santa María, nuestra madre, nos confirme en esta convicción. Te damos gracias Dios mío por estos buenos propósitos, afectos, inspiraciones que nos has comunicado en este rato de oración. Madre nuestra Inmaculada, San José, nuestro Padre y Señor, ángeles de la Guarda, intercedan por nosotros. nos siga, nos siga. Gracias.